...de lo que se trata en definitiva, ¿no? A ver, vamos con la presión. A ver, súper interesante, le encantan. Un éxito la visita. Eh, si tú le... Eh, joven, no... No, te preocupes, te acordarás de... A ver. Eh, lo de 12 kilómetros de papel es más o menos hasta aquí, hasta donde... ¡Esto es la pregunta! ¡Claro! Tenemos que pensar todos, tenemos que acostumbrar a pensar. Y de repente te preguntan, oye, ¿12 kilómetros cuántos son? Como desde aquí hasta donde... Y yo soy un lío, ¿verdad? No me había planteado eso nunca. A ver, ¿qué pueden ser 12 kilómetros? 12 kilómetros, 12 kilómetros... Hemos quedado que desde que corre la beca son más. Hemos quedado que desde aquí a... Si quiero, por ejemplo, son menos. ¿Y esta Madrid? ¿Cuál es la Madrid? ¿Cuál es la Madrid? Claro, es que no es tan fácil, ¿eh? Calcular cuántos son 12 kilómetros. A ver, más preguntas. ¿Cuánto tiempo le llevo a reunir todos los libros de año? ¿Todos son como hemos visto ahí metidos en los armarios? Sí. 116 años. Eso es la hemeroteca del periódico. Vamos a ver. Hoy, por ejemplo, este es el periódico de hoy. Hoy, un ejemplar como este, por ejemplo, que esté en perfectas condiciones, que no esté volado, que no esté estropeado... En perfectas condiciones. Uno como este ya se guarda hoy. Ya tenemos, lógicamente, uno de ayer, el mes de agosto, porque ayer fue día 1. Entonces, colocaremos ahora el del día 2, mañana, el del día 3, el del día 4, hasta que acabemos todo el mes. Cuando hayamos acabado todo el mes y tengamos todos los periódicos correspondientes antes de agosto, nos llevaremos en cuadernar, en su perfecto orden, y en el lomo, en ese volumen, pondremos mes de agosto del año 2018. Y ese volumen, le colocaremos en el armario, en su lugar correspondiente. Así, desde hace 116 años. ¡Buf! Se lo chocó. Interesante, ¿verdad? A ver, más preguntas. ¿Cómo ponen las fotos en el periódico? ¿Cómo se ponen las fotos en el periódico? ¿Qué hagan pues? Bueno, cuando se diseña la página del periódico, se decide el texto y el titular que se va a incluir en ella, y se decide la foto. Esta es una foto de entre muchas fotos. Hay que elegir una al final. Se topa la decisión, de cuál parece más adecuada, se coloca en el diseño general de la página, y sale la foto. Pública. Tienes muchas fotos, de cualquiera con su pimiento, porque hay que hacer es elegir una. Entonces, elegir una. Es como si nosotros hemos hecho, por ejemplo, de vuestra visita contra el periódico, hemos hecho muchas fotos, ¿no? Sí. De todas esas fotos que os he hecho, hay que elegir una. ¿Cuál se elige? La mejor. La mejor. Y la mejor se nota enseguida, porque a lo mejor en una de ellas estáis... ¿Cuántos sois? ¿Cuarenta o...? ¿Cuánto habéis tenido? Sí, o treinta y siete. Bueno, igual de treinta y siete, en alguna estaba con los ojos cerrados catorce. Pues entonces, si vemos a catorce con los ojos cerrados, esa no la vamos a publicar. Si tenemos una, la que solo estén dos con los ojos cerrados, ¿no? O sea que siempre se elige la foto más adecuada, la que está mejor, la que representa mejor la noticia de la que se trata, ¿eh? Depende. A ver, más preguntas. ¿Cómo podéis hacer con tantos ordenadores un seriódico o más? Porque cada redactor está trabajando en la información que le corresponde, de la página que le corresponde, y de la imetina, su información.